Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que esto para la ciudad Rosario y para el país, para las instituciones del país, es un paso enorme. Nosotros el año pasado, y todos los rosarinos sobre todo, sufrieron este amedrentamiento de la banda de los monos que fueron contra edificios judiciales, casas y familias de jueces, de fiscales, casas de particulares, dejaban mensajes con la mafia, no se jode. Acordate. Perdón la palabra, pero fueron así los mensajes. Y a partir de diciembre, con el fiscal Matías Heredi, con el Derry y con el fiscal general Baclini, comenzó la investigación, comenzamos la investigación, pusimos el mejor equipo de investigación de la Policía Federal para que esto no quedara impune. Primero hubo una primera detención en el mes de febrero de un señor de nombre o de apodo Chulo, y a partir de ahí se comenzó una investigación muy profunda que hoy terminó en el allanamiento de la celda de Cantero, que nosotros sabíamos que estaba en conexión, y por eso inclusive se le dejó los teléfonos para poder escuchar cuál era la metodología y los mensajes que enviaba. Y hoy fueron detenidas 34 personas. Seis de ellas son las que hicieron los tiroteos de manera directa. Luego tenemos todos los que generaron la logística, tenemos armas secuestradas, tenemos explosivos, tenemos granadas, chalecos. Esta es la asociación ilícita que puso en jaque las instituciones del país y de Rosario, de la justicia provincial, de las casas, de las familias. Así que creemos que llevó un tiempo, quizás algunos pensaban que ahí había quedado, que después del tiroteo no se hacía nada, y estuvimos trabajando silenciosamente con el fiscal Ederi y la Policía Federal Argentina, con muchas reuniones, muchas conversaciones, trabajando para identificar una por una. Se identificaron 40 domicilios y se allanaron esos 40 domicilios, se detuvieron 34 personas, 19 con cargos más profundos, y los otros seguramente como parte de la logística de esta organización. Y todos los que tiraban, todos los tiroteadores, todos los sicarios, para decirle de alguna manera, están detenidos. Creo que hoy es un día importante para Rosario, para que sepa que quizás las cosas no se solucionan de un día para otro, pero sí un día después de otro. Y hoy todos los rosarinos pueden estar más tranquilos que estos sicarios, que este cantero que estaba manejando la banda, que también fue, como dije antes, allanado su celda, se lo va a aislar ahora definitivamente, para que no pueda seguir mandando desde la cárcel estas organizaciones, que el mando a estas asociaciones ilícitas. Un gran paso y estamos realmente orgullosos del trabajo realizado. Sergio, te escucho atentamente la ministra. Fue comunicada en ningún momento la fuerza provincial, ¿no? Esto se hizo todo con las fuerzas federales. Sí, sí, esto fue hecho por la justicia provincial, es decir, primero se habló con Baclini, y luego llevó toda la investigación el fiscal Matías Ederi, que hoy no pudo estar con nosotros en la conferencia porque estaba justamente con las indagatorias, un gran trabajo del fiscal, y con la fuerza federal. Solo con una fuerza federal, que fue la Policía Federal Argentina. Acá como son investigaciones de largo plazo, es decir, estuvimos desde diciembre en esta investigación, bueno, se enviaron equipos durante todos estos meses, todo muy encapsulado para que la información no se filtrase. Había mucha gente enterada de todo esto y entonces teníamos que trabajar con mucha, digamos, muy encapsulada toda la información. Así que se hizo un trabajo que lo fuimos siguiendo durante muchos meses hasta reunir toda la información y saber exactamente quiénes fueron los que tirotearon y quiénes fueron los que generaron toda la logística. Esto lo hizo la Justicia Provincial con la Policía Federal Argentina. Ministra, muchísimas gracias por atendernos.